Ander Herrera, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, descansando ahora, cogiendo energía para la temporada que viene, que seguro que va a ser dura. Y bueno, también siguiendo la actualidad del Zaragoza, como no puede ser de otra forma. Bueno, pues vamos a interrumpir un poquito tu descanso, no me he traído a cerrar yo solo. He cogido aquí refuerzos y además de los buenos, porque te saluda también Óscar Marco. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy bien, todo bien. Que decías que siguiendo la última hora, la actualidad del Real Zaragoza, que casi que empezamos por el final, ¿no? Que tú estuviste con Luis Milla, fuiste campeón de Europa con él, sub-21, estuviste también en la selección olímpica. ¿Qué nos puedes decir del nuevo entrenador del Real Zaragoza? Yo todo lo que puedo decir es bueno. La verdad es que tuve la gran suerte de compartir no solo la sub-21, también estuve en la selección olímpica y en la selección sub-20 que ganamos los Juegos del Mediterráneo. Y yo siempre he sido uno de los entrenadores que mejor recuerdo he guardado, sobre todo por su forma de ser. Todos sabemos que hoy en día en el fútbol lo raro es ser normal. Y él es un tipo normal, es un tío que se puede hablar con él, directo con el futbolista, sincero, que dice las cosas tal y como son. Y sobre todo, pues como te decía al principio, una persona normal que se puede charlar con él, que le puede dar sus impresiones. Y para mí eso es fundamental en fútbol. Yo cuanto más tiempo llevo en esto, más me doy cuenta que es importante el campo, que es fundamental también el campo. Pero para mí es clave el hecho de tener un entrenador con el que se pueda hablar, que se pueda compartir opiniones. Y bueno, un tipo normal como somos todos los demás. Entonces, todo lo que puedo decir de él es bueno y que tuve una gran suerte de compartir bastante tiempo con él. Ya nos conoces, Ander, que hemos llamado y preguntado aquí a todo bicho viviente para saber cómo era el nuevo técnico del Real Zaragoza. Sí que todo el mundo nos habla mucho en la misma línea, de su tranquilidad, de su cercanía con el futbolista, de su facilidad para hablar, para escuchar otras opiniones. Pero también nos habla mucho de la firmeza, en el sentido de blindar el vestuario, de no aceptar injerencias, de crear un vínculo fuerte con el futbolista y estar todos a una. Que eso también es importante con la presión, sobre todo, que va a tener el Real Zaragoza. Eso es fundamental, lo que decías tú, que vayan todos en la misma dirección. De la forma que lo he disfrutado yo ha sido diferente, porque al final una selección es diferente. Todos sabemos que estas dos semanas te vas, a los tres meses vuelves, luego sí que es cierto que el europeo, pues al final, o los Juegos del Mediterráneo, o los Juegos Olímpicos, estás un poco más tiempo, convives un poco más de tiempo, pero no es exactamente lo que es una temporada entera, con la exigencia que tiene el Zaragoza y con lo que es el zaragozismo y la afición del Real Zaragoza. Pero yo creo que él es un entrenador que ha sido futbolista no hace mucho, que ha jugado en el Barça, en el Madrid y en el Valencia, ya por eso se hace respetar, aunque ya solo por eso, porque en el fútbol muchas veces los futbolistas también respetamos nombres, Luis lo tiene, y aparte de eso, lo que comentábamos, la facilidad para dirigirte a él y cómo te convence. Cómo te convence a través de la palabra, no tiene la verdad absoluta de las cosas, que a mí eso me gusta mucho, que se puede dialogar con él, que acepta opiniones y acepta lo que el grupo en determinados momentos piensa, y yo creo que le va a venir fenomenal al Zaragoza, por el estilo de fútbol, porque la Romareda ya sabemos lo que es en cuanto a exigencia, que quiere jugar bien, y porque es un tío sincero. Yo creo que al zaragozismo tampoco le gusta el, como se suele decir, el que te venda la moto de que esto va a ser una maravilla, de que desde el primer partido vamos a ganar 4-0, y Luis es un tío muy sincero, y yo creo que en la rueda de prensa hoy también lo ha demostrado. Entonces, soy muy optimista y ya le he mandado un mensaje deseándole toda la suerte del mundo, porque la suya es la de todos. Pues, Sander, sabiendo que tenemos entrenador, te preguntamos a ti, como zaragozista, has visto al equipo, incluso lo has podido ver como el día del Alcoraz de cerca, te has expresado en las redes sociales después del partido vergonzoso de Palamós, diciendo que ante todo apareció una foto tuya señalando el escudo, y recuerdo una visita tuya con el Atleti de Bilbao, que hacías tuyas, valga la redundancia, las palabras de Alberto Zapater, de que el Zaragoza será lo que quiera su gente. Sí, me pareció muy acertado por parte de Alberto esa frase, la verdad. Sí, ¿y qué crees que quiere ahora su gente? Porque claro, todos queremos estar como zaragozistas en primera división, pero son ya tres años, vamos a repetir por cuarta temporada consecutiva en segunda. ¿Cuál tiene que ser el camino? ¿Cuál sería tu receta, tú que lo estás viendo ahora desde la distancia? Hombre, yo creo que más que nunca el zaragozista tiene que adoptar esa frase que es de Zapater. O sea, yo la cogí en ese momento porque yo creo que era acertadamente, pero que se la dijo Zapater. Y ahora mismo el zaragozismo tiene que ser consciente del momento que vive el club, tiene que ser consciente de que yo creo que el Real Zaragoza va a tener un presupuesto medio de segunda división. O sea, no va a tener uno de los más altos. A pesar de ser el mejor club de largo y la historia más exitosa de larga de la segunda división, el zaragozista tiene que ser consciente que va a haber días que no se va a poder jugar bien, que va a haber días que se va a sufrir, que alguna vez se perderá y habrá que empujar todos de nuevo. Pero es que esa es la fórmula. Ahora los zaragozistas no podemos pensar que vamos a ver a Sabio, que vamos a ver a los Milito, que vamos a ver a Aragón, a Poyet o a Najim. Ahora tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos es que hay que ganar jugando mal, regular, empujando, que la gente sepa que los equipos que vienen, que yo lo he visto como rival, yo lo he vivido como rival, la gente no viene a la armadera como va a cualquier campo y eso lo tenemos que aprovechar. Eso lo tenemos que aprovechar y la gente tiene que empujar y saber que a veces ese murmullo no ayuda al futbolista, que hay momentos del partido que se va a jugar mal pero que hay que empujar y que hay que ganar. Hay que ganar. Que ahora mismo el Zaragoza, a pesar de que acabamos de firmar a un grandísimo entrenador y que va a hacer todo lo posible por jugar bien a fútbol, tampoco se pueden hacer milagros, hay que ser conscientes de que entre todos hay que conseguir que el Zaragoza gane partidos jugando bien, normal o regular. Y por suerte, como te decía, tenemos un entrenador que va a haber más posibilidades de jugar bien que mal. Pero que el Zaragoza va a ser lo que quiera su gente y su gente lo va a llevar donde quiera. Y a los sitios se llega con optimismo, exigiendo, pero también siendo consciente del momento histórico que vive el club y haciendo de la Romaredón fortín, que los equipos rivales sepan dónde van. Ander, tal vez la moneda de cambio, y se ha dicho esto como para aceptar evidentemente esta realidad que por desgracia ya no te vamos a ver a ti, ni a los Milito, ni a todos los futbolistas que ha nombrado, la moneda de cambio para aceptarlo sí que tiene que ser la entrega. Y eso mismo lo decía Narcís Yulea el otro día, lo comentaba en la jornada también, que lo mínimo que hay que pedirle a un futbolista que viene al Real Zaragoza es comerse el césped, darlo todo por esta camiseta, por la Romareda. Yo creo que la afición sí que puede entender que haya partidos que hay que sacar adelante de cualquier manera, marcando en el último minuto, jugando mal, etcétera, etcétera. Pero sabiendo siempre dónde se está y lo que se juega este equipo. Sí, yo siempre he dicho, yo creo que también hasta para jugar mal hay que jugar mal convencido. Y hay que saber que hay momentos del partido que se va a sufrir o que no se va a poder ser superior al rival y que hay que estar juntos y agarrarse entre todos y empujar. Y eso es lo que se le tiene que pedir a un futbolista del Zaragoza, lo mínimo. Y yo creo que se va a hacer. Luego ya, lo que he leído, si ya me llevo la alegría de que venga un ídolo como Stani, que luego con Zapater en el vestuario que también existe la posibilidad, que Vallejo se pueda quedar. Al final yo he vivido lo que es el atletic. El atletic, yo soy zaragozista, pero a mí me gustaría que mi equipo del Zaragoza se pareciera un poco a lo que es el atletic. Yo he llegado al vestuario del atletic, yo he visto a Gurtés, yo he visto a Ekaola, he visto a Gorka Irensot, he visto a Durif, pues jugadores que dices, o empujo detrás de estos o me matan. Y eso es lo que ojalá se pueda dar. Que haya tres o cuatro jugadores en el vestuario que los demás digan, ojo, que como yo no corra, estos sufren y sus familias sufren y no me queda más remedio que hacerlo. Y yo solo vivo en Bilbao. Y es que cuando tienes en un vestuario tres o cuatro tíos a los que respetas y sabes que todo el mundo quiere y respeta, no te queda más remedio que seguirlos. Pues yo te iba a preguntar precisamente por eso, por el hecho de que tú eres profesional y tú sabes lo que es estar en un vestuario. Le ayudaría mucho al Zaragoza el poder tener futbolistas aragoneses, que sepan lo que es el club. No te garantiza el éxito, porque nada te puede garantizar el éxito. Pero sí que te garantiza que el que venga sabe lo que hay. Y que sabe que va a costar, pero que hay ahí unos tíos que van a empujar y que no te puedes relajar en ningún entrenamiento. Y ojalá se pueda dar. Yo estoy súper ilusionado con la posibilidad de un entrenador aragonés que sabe lo que es el Real Zaragoza y luego tener tres o cuatro en la plantilla zaragozistas que la gente venga y que sepa lo que hay. Y bueno, ya ni te cuento lo que sería la diferencia que marcaría Cani en el Zaragoza, Zapater, Vallejo, sería fantástico. Y no solo por lo futbolístico, es que la gente se va a enganchar, va a haber más socios, la gente va a empujar y es así. Sé que no es fácil, pero ojalá se pueda conseguir. Pues te hago yo ya por mi parte la última, Ander. Tenéis cambio de entrenador en el Manchester, Mourinho, nuevo reto, siguiendo en uno de los equipos más grandes del mundo, que bueno, que sigues haciendo tu carrera, pero que aquí te esperamos con los brazos abiertos porque algún día te tocará volver a vestir nuestra camiseta. Bueno, pues ojalá, ojalá. Yo subí al Real Zaragoza, o estuve en el primer equipo del Real Zaragoza en un momento diferente a lo que es la historia del club. Y menos de lo que te hubiese gustado. Eso es. Todos lo sabemos, pero bueno, ojalá un día pueda volver al Real Zaragoza normal y al que todos conocemos. Y yo estoy convencido que la gente que hay ahora en el club quiere eso y pelea por eso y el primer y único interés de ellos es que el Real Zaragoza vuelva a ser lo que ha sido siempre. Y de mientras, pues como decías, un nuevo reto, un nuevo objetivo, trabajar con uno de los más más entrenadores del mundo. Ha tenido muchísimo éxito y a mí que me encanta el fútbol, pues intentar exprimirlo al máximo y sacarlo mejor. Bueno, Ander, pues es que es difícil dejarte descansar porque claro, siempre es un placer charlar contigo y aprovechar la oportunidad. Yo lo último, venga, vamos a contribuir, a ayudar a la campaña de abonados del Real Zaragoza. Dejo un eslogan. Convence a la gente para que olvide ese 6-2 de Palamós y que vuelva otra vez a la Romareda. No me dedico a hacer eslogan. Yo creo que puedo decir la frase que ha dicho Óscar, que viene de Zapater. Sí, sí. Si el fragozismo quiere, el equipo lo va a hacer y ya está. Y hay que ser conscientes de que entre todos lo tenemos que conseguir y que se va a hacer, que se va a sufrir, que no va a ser fácil, pero que hay que dejar un poco esa, ¿cómo decirlo? Es el hijo al que estamos acostumbrados en la historia de Zaragoza, que venía el Madrid y el Barça a la Romareda cagados. Hay que ser conscientes del momento que vive el Zaragoza y que entre todos, todos estamos convencidos, el Zaragoza va a volver a la Primera División muy pronto. Que decía yo que era la última. Por cierto, hace poco te vimos en el avispero, porque recordamos partidos históricos del Real Zaragoza y vimos el último partido de Santiago Aragón en la Romareda, el golazo que le mete al Elche y nos cuenta él que estás tú de recogepelotas y que saltas ahí corriendo. Eras ya un hooligan, eras ya un ultra. Siempre he vivido el fútbol un poco intensamente, que me ha costado algún disgusto en casa, pero bueno, es mi forma de entender el fútbol, no lo puedo ver de otra forma y no voy a cambiar ahora. Pues Ander, un abrazo muy grande, que se te quiere mucho, ya lo sabes. Un abrazo igualmente, chao. Cuídate. Salud.